¡Hola chavales! ¿Cómo estamos? Aquí estás por aquí comentando un nuevo episodio de Call of Duty Black Ops 2 y bueno, vamos a seguir donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde tendremos que supuestamente ir a salvar a Kane ¡Anda! ¡Frega! 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 Aunque siempre fíjese en los siete, pero bueno Así que bueno, vamos a ir a salvar a Kane No sé cuánto queda de misión, pero supuestamente está acabando ya que el juego de Call of Duty nunca suele ser muy largo Bueno, el mundo ya sabe que un proyecto de la CIA fue el causante del desastre que mató a más de 300.000 personas ¿Ahora me cree cuando digo que Kane nos ha ocultado información? ¿Cree que sabe más de lo que nos cuenta? Creo que Taylor dio con algo que nunca debía haber sabido y ahora está en el punto de mira Puede ser ¡Wow! Pero Kane está con nosotros No la abandonaremos a esos animales Ahí están Los inotales Y los robots Si no sacamos a Kane, nadie lo hará Es lista Una luchadora Aguantará hasta que lleguemos Si A ver, lo que más es que aguante yo Bueno Misión es captar a Kane Esto Huele a Huele a poder Me cansa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Según las imágenes Los inmortales avanzan rápido Y destruyen todo a su paso Ya te digo ¿Están estos colgados? Ya Qué sorpresa Qué salvaje Estaremos ahí lo antes posible ¡Resista! Sinceramente Veo muy difícil que Kane sobreviva Esos cabrones van en serio No Sí Y nosotros No nos iremos de Singapur sin ella Bueno Para empezar Los inmortales están matando A todo el que encuentran Camino del piso franco Hacía tiempo que no veía algo así Ya Yo prefería estar en mi casa Seguramente haya algunos inmortales rezagados Tenemos que apartarnos de las calles Sí Atajaremos por aquí Avanzaremos unas manzanas Vamos a ver ¿Cuántas? Yo tengo que contar mis comunidades Todo vale Venga, ¿tá? Adelante ¿Oye eso? Sí Está aquí Joder Tú delante, campeón Dele su merecido Despejado Gossiulan Se está dejando llevar por el odio Por lo que le hicimos a su hermano Sus soldados no serán compasivos Con nadie Nosotros tampoco lo seremos Cuando la encontremos Esto no me gusta Ah, yo tampoco ¿Qué me dice Hendrix? Hagamos lo que mejor se nos da Matar a los malos Como en los viejos tiempos Como en el pasado Esto no ha acabado Cuando terminemos de salvar a Kane Taylor y el resto Ya se habrán largado Hendrix, esto es lo que pasa Primero Kane Luego buscamos a Taylor No abandonamos a uno de los nuestros ¿Seguro que Kane es una de los nuestros? Yo creo que sí Yo creo que ella nunca nos traicionaría Pero bueno Nunca se sabe Ya estamos otra vez Vamos a aniquilar a estos cabrones Los mataremos a todos Me temo que por ahora Esto va a ir de mal en peor Venga, compañero Sabía que venir aquí Era mala idea Oye, no hay para caber Las almas, ¿no? A ver, toma Estáis fluimos aquí, lo que pasa no lo entiende verdad taylor que coño está haciendo nos ha traicionado le ha dado información secreta al enemigo he dicho la verdad haciéndose pasar por una empresa la cia ha realizado experimentos ilegales con humanos pero esos experimentos les estallarán un día en la cara y dejarán cientos de miles de muertos y muchos más sufrirán las consecuencias pregúntese quiénes son los malos en todo esto las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices o los peces gordos y los súbditos que la ocultaron aunque imperfecta los inmortales crearon una sociedad cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó quizá busquen vengarse quizás sólo busquen justicia sea lo que sea tienen derecho a estar furiosos no puede negárselo taylor taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones y que y no responde puede que sea demasiado tarde si los inmortales entran al piso franco kane morirá seguro suba busque un modo para que pasen pero que tenga razón con esto se espere hasta que no mire a nadie el ellos con años ¡Suscríbete! Vale, yo no sé si me había o... Estos eran los últimos. Y ese también. A ver, no es muy buena esta arma, pero es efectiva. No queremos atraer a ese ASP. Deberíamos subir a los tejados para ver mejor a qué nos enfrentamos. Mierda. Hay una reunión de inmortales ahí abajo. Ofreceré cobertura desde arriba. Espere hasta que no mire a nadie. Procure moverse por las sombras. Vaya despacio. Hay muchos inmortales ahí abajo. Hay una reunión de inmortales ahí abajo. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! Tenemos que reocuparnos. Tenemos que avanzar por el edificio de oficinas. ¡Vamos! ¡Mirically! ¡Mirically! ¡Mir�igos al frente! ¡ kaçta! ¡Vamos! ¡Qué etc! A mas... que venga que venga hijo de puta se acabo vamos llegamos adelante yo le cubriré las espaldas debe ser el piso franco seguro que no quiere abortar esto ni pensarlo Hendrix no vamos a irnos de Singapur sin ella vale eeeh esta de arriba supongo han entrado en el piso franco voy a meterme en la sala del pánico iniciando código negro me alegra ver que sigue en acción ha oído a Taylor en las comunicaciones han hablado con el que ha dicho que ha dicho Taylor que son pasando otra vez sin comunicaciones no no puede ser juré hija de puta no levantaron muros para apartar a los débiles y a los enfermos los abandonaron se olvidaron de ellos hoy los hijos de su apocalipsis se vengarán de aquellos que no hicieron nada mientras morían no 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 la realidad siempre depende de un solo individuo siempre hay uno voy a encontrarlo siempre hay uno que porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera no quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores nada vale quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores no 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 es que soy tonto tío para que me pongo un hotel de adelante tío está mi compañero de atrás quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores quizá con los camiones y quizá con los camiones podamos eliminar a los al spentalos قta ni fellow mucho atenta a una Schw visit ella Acabemos con los que quedan Está guapa esta arma Me mata con un puto ciego Cero Conmigo avancemos hasta el piso franco Salto ¿Ha oído eso? ¡Sí! ¡Asp! ¡A cubierto! ¡Atraiga los disparos! ¡Yo eliminaré el sistema defensivo! Vale ¡Ya lo sé! ¡Talquilo! ¡Lance un RPG cuando sus defensas hayan caído! ¡Así irá más lento! ¡Siga atacando! ¡Vuelve a funcionar! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Defensas desactivadas! ¡Ataque con algo potente! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡O será blanco fácil! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ahora no sabemos quién nos escucha o nos habla! ¡Ya bueno! ¡No pasa nada! ¡Tanquilo! ¡Puta no te lo has hecho! ¡Oh! ¡Ya puedo saltar! ¡No separece! ¡No! Vale, hay un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡P***! ¡Ostia, ese es a vivo! ¡Ahí lo está! ¡Muévete, coño, hijo de p***! ¡Gente! ¡Muévete, coño, hijo de p***! ¡Handit! ¡Cuidado con los drones por arriba! ¡Muchos drones, chaval! ¡Lógate, lógate! ¡Lógate, lógate! ¡Lógate, lógate, lógate! ¡Hijo de p***! ¡A mierda, mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, suena! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!